Otra vez pregunto que es lo que hace mover tu corazón Que es lo que lo hace brillar Al más libreza es tu dicha, juegas al hoy sin preocupación Porque el tiempo se nos va De tan solo verte anhelo, aunque sea un día al menos Volver unos años atrás Atrás, donde nada era imposible Atrás de apegar en los sueños que un día tuve que matar Hoy miro el espejo con nostalgia a ese pobre niño Buscando un abismo de ese niño que vivía en su mirén ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video